Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y hoy quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón extraña por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Y tú no lo ves, yo nunca he estado así Muy cerca de su aliviar Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Tomas las ilusiones marabundas Que se dejarán lanzar mi novela Pero que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te quedas con las noches y entre historias que nos cambian Y en el final Y te perderás Y te volveré entre recuerdos por haberte hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No he cambiado nada Soy yo nunca he cambiado nada Soy yo que estaba así Y de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Tomas las ilusiones marabundas Y de casualidad Y de casualidad Y de casualidad Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y de casualidad Y de casualidad Y de casualidad Te quedas con las ilusiones marabundas Y de casualidad Y de casualidad Y de casualidad Y de casualidad Por haberme hecho llorar Me perderá Cierro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Me perderá Cierro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Cierro de mis recuerdos